Dice, se disuelven 5 gramos de hidróxido de sodio en agua suficiente para preparar 300 ml de disolución Calcule la molaridad de disolución y el valor del pH, eso no me interesa Y ahora dice, la molaridad de una disolución de H2SO4 de la que 30 ml de la misma son neutralizadas con 25 ml de la base Es decir, me piden la concentración de esta disolución que se anula o se neutraliza con 25 ml de esto, entonces lo que no sé es la molaridad del ácido ¿Vale? Pero si sé la molaridad de la base que, bueno, logarcula y da 0,416 ¿Vale? Sí, había una fórmula que era el número de moles de ácido ¿Cómo? Número de moles de ácido tiene que ser igual al número de moles de base ¿Vale? Tampoco Número de moles de H3O+, para que se anule tiene que ser igual al número de moles de OH- ¿Vale? ¿El número de moles qué es? La molaridad por el volumen, ¿no? O sea que la molaridad del ácido por el volumen del ácido tiene que ser igual a la molaridad de la base por el volumen de la base pero me falta una cosita ¿Vale? En este caso, por ejemplo, el CH2SO4 Claro Este suelta 2 Mientras que este suelta 1 O sea, vamos a poner aquí el número de protones del ácido no sé cómo ponerlo, n minúscula H H H Y el de la base Entonces, ¿qué daría? Pues daría 0,416 por 30 por 2 igual a Bueno, ya la base que es lo que me piden por el volumen ¿Se va acordando ya, no? Te va sonando ¿Cómo? De disoluciones ¿Cómo de disoluciones? De disoluciones Que raro, no me da cuenta aquí Si, no da Ni de broma Adiós Que me da la de la base Que lo he puesto al revés Que lo he puesto al revés Que me piden la del ácido Ahora sí Y este tema así gordo que daba la hidrólisis Que lo he puesto al revés Que lo he puesto al revés